¡Me quedo a disfrutar aquí! ¡Eh! ¡What, Santi! A ver... Tiene cola. ¿Subi, sos furry? ¿Subi? Eres furry, ¿verdad? Tienes una cola, Subi. Tienes orejas y cola. Eres furry. Yo lo sabía, Subi. Eres furry, maldita furry de los cojones. Uh, canción re triste. Me pongo a llorar ahora. ¡Ah! ¡Ah!